Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un nuevo video de primeras impresiones, estamos en Airheart, Tales of Broken Wings, un juego desarrollado por Blindflog Studios, una compañía que porque estuve viendo, Indie por supuesto, es muy aficionada a los juegos de aviones, son los desarrolladores de First Strike, Fly and Blind y Cloud Chasers, o sea, 3 juegos de aviones y este es el cuarto, Airheart. Me han enviado la Key por internet, lo cual se lo agradezco un montón y vamos a jugarlo, ¿de acuerdo? Como hicimos ya con Creepy, ¿cómo se llamaba? Creepy Road, vamos a jugarlo, vamos a encontrar fallitos, que nos gusta, que no, puntos fuertes, que deberían corregir, hablar de ello un poco, ya sabéis que yo no soy ningún crítico de videojuegos, simplemente os voy a dar mi opinión, vamos a jugarlo juntos y a ver de qué trata. Por lo que he estado viendo, es un juego de aviones, evidentemente, en un mundo bidimensional, pero tiene como una dimensión vertical que puedes desplazarte hacia arriba y hacia abajo en el escenario. Ahora lo vais a ver y os va a quedar un poco más claro, tiene toque roguelike, ¿vale? Por lo que he estado viendo, a ver, encarnas a Emilia y vives en un mundo llamado Granaria, creo que era, y tienes un avión al que tienes que ir mejorando, consiguiendo piezas para construirle armamento y cositas, y todas esas cosas las consigues, pues, matando enemigos, superando fases, jefes y demás. Yo os digo, tiene toque roguelike y eso me gusta, me atrae un montón, muy típico de los juegos indie, no sé si hay muerte permanente, no lo sé, pero vamos a verlo, ¿vale? Me apetece bastante probarlo. Yo os digo, estos vídeos de primeras impresiones no van a ser series, en principio no son series, depende de cuánto me gusta el juego, simplemente porque quiero, digamos, ¿cómo decirlo? Agradecer a estas empresas por enviarme estas case, creo que he tenido para ellos, y sobre todo para vosotros, para presentaros nuevos juegos indie en un canal, precisamente, de juegos indie, ¿vale? Nueva partida. Venga, sin más dilación. Libre de los peligros de la superficie, a ver, no me queda claro qué ha ocurrido en la superficie para huir de ella, a ver. Pesca celestial. Vamos, eh, la profesión típica de esta región de Granaria es la pesca celestial, es lo que haremos, supongo, ¿no? El salir y derrotar a otros contrincantes para conseguir sus piezas y poder avanzar nosotros. Una ballena celestial. Vale, se supone que la ballena celestial es como un ser ancestral llena de tesoros, debe ser como el enemigo final, quizá, o algún enemigo especial del juego. Vale, hangar, zona de trabajo, tienda, ¿qué podemos hacer? Somos Emilia, recordadlo. Personaje femenino, eso me gusta. Casco, motor, lo que no tenemos nada, ¿no? A ver. No. No puedo cambiar, no tengo nada. Zona de trabajo, no tenemos nada tampoco. Chatarra, hay que conseguir chatarra, y con la chatarra imagino que crear cosas, mira. El trozo de metal, pólvora, tubería, vamos, que tiene un toque de grindeo también importante el juego, ¿eh? Ideas e inventos, no tenemos nada. Mira, inventos. Y podemos combinarlas para crear nuevas cosas y tal, ¿no? Tienda. Vale, no tenemos money para nada. Metralleta, armada, asalto, vale, para mejorar nuestro avión, ¿no? Ametralladura, lanzaminas, vale, qué guay. Eh, eh, que me he ido. Pues vámonos, vamos a intentar una misión, a ver cómo va. Lanzamiento en el nivel celestial 1, patio de cerezos en flor 1. La actividad pirata ha estado en el río, así que los topciders están forzando a los skyfishers para pasar testes de flujo. La primera vez que he probado, me ha fallado por ser un poco... ...brusca. Habla de piratas en el cielo, pero lo que no me ha quedado nada claro es por qué han huido de la superficie de la Tierra. Por qué han ido a esta ciudad celestial. ¿Huyendo de qué? ¿Qué ha pasado en la Tierra? Vale, sencillo. ¡Madre! ¡Hostia, qué complicado, chaval! ¡Qué complicado es el movimiento! ¡Eh, eh, 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 eh! El movimiento es muy complicado porque... ¿Cómo explicaroslo? A ver, la derecha no es siempre la derecha, ¿vale? Por ejemplo, mirad, yo voy hacia arriba y mi derecha es mi derecha, pero una vez que estoy aquí, la derecha ahora es hacia abajo, ¿entendéis? Ahora mi derecha es la... hacia la... hacia aquí. Mi derecha ahora es hacia arriba. ¿Entendéis el movimiento? Es un poco extraño. Tendrías que jugarlo para comprenderlo, pero es raro, tío. Es bastante raro el movimiento. Muchas gracias. Vale, vamos a comenzar. Primero, muéstrame cómo te manejas con tu avión. Intento atravesar los árboles dorados de la zona sin golpear ninguna roca. ¿Qué árboles? Ah, estos. Correcto, ahora aquí, ¿no? A la derecha. Vale, fácil. Ya estoy dominando ya el control, ¿eh? Me queda uno. Ah, aquí. He quedado uno. ¿Dónde está? Ah, le veo, le veo, le veo. Vale, el control ya lo domino. Perfecto, ahora veamos si puedes pasar por el aro. Atraviesa sus arcos de piedra. ¿Quién me está siguiendo el instructor, no? Me imagino. Vale, me imagino que esto es el tutorial. ¿Por qué está muy alto? Buen trabajo, ya hemos pasado la primera parte del examen. Así que probaremos ahora tus dotes de pesca. Voy a liberar algunos peces. Pesca 3 para probar el examen. Creo que está un pelín alto, gente. ¡Eh, ven aquí, ven aquí! ¡Joder, qué rápido es! ¡Qué cabrón! Pero ¿por qué me chocas, eh? La pesca es la principal fuente de ingresos, dice. Bien, con esto acabamos el examen. Así que pasemos a la siguiente. Como ya sabes, estamos teniendo bastantes problemas con los piratas. Y la policía está tan desbordada con el asunto que queremos que tú te defiendas por tu cuenta. Has mejorado tu avión con una montura para armas estándar X-31 de Granaria. Trata de apuntar con ella y dispara a esas dianas de práctica. ¿Con qué disparo? ¿Pero con qué disparo? ¿Con qué botón? ¿Puntería? Vale, 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 vale. ¡Hostia, chaval! ¡Qué complicado! Pero... ¡Ah, vale! ¿Qué ves ahí, cojones? ¡Eh! ¡Pescadito! Súper rápido, eh. Espera, espera aquí arriba. El tío no deja de chocarme. Vale, la mira no se separa de nosotros, ¿vale? Se queda fija en nosotros. ¡Uy, qué bestrello! Vale. Bien hecho. Operar un enemigo hostil no será un objetivo fácil para tus disparos. Voy a soltar unos cuantos drones para que puedas practicar con objetivo movimiento. ¡Eh, me mola, me mola, me mola! ¡Toma! ¡Bien, bien! Animamos a todos los pescadores a usar los portales de la corporación Uplift para pescar a los distintos niveles celestiales y evitar la sobrepesca. Sin embargo, los portales están ahora bloqueados debido a que hay piratas cerca de ellos sin emisores de impuestos celestiales. Acá con esos drones de allí para ver cómo funcionan. Vale, los diferentes niveles que cuenta es el desplazamiento vertical, creo, ¿vale? ¿Veis que abajo hay como otro mundo? Creo que se puede bajar. O sea, el juego es principalmente bidimensional. Estamos en este... En esta dimensión en la que vamos flotando. Pero creo que se puede ir hacia abajo y hacia arriba. ¡Buen trabajo! Ya casi estamos. No te olvides de usar un arpón para llevarte a casa a los peces más grandes y valiosos. Veamos qué tal se te va a usar el arpón. Retira los escudos de aquella torre. ¿Cómo retiro eso? Montería. Arpón. Ah, vale, vale. Momento. Aquí supongo que tengo que darle, tío. ¿Qué? Ah, coño, que es aquí abajo. Estoy obsesionado con esa mierda. Tío, tío, vete a tomar por culo. Vale, guay. Me mola. Enhorabuena. Creo que no se te ha dado mal. Volvemos a granar y te entregaré oficialmente el permiso de pescadora celestial. Tío. Cago en tu puta madre. Me estás tocando los cojones. Vete a la mierda. Esto es para ir hacia arriba. Vale. Volver a casa. Ah, vale. Regresando a casa. Logro desbloqueado. Sin blindaje. Qué guapo, tío. Hemos pescado dos loros voladores y cuatro peces pipa. Peces en total 60. ¿60 puntos de qué? ¿De agua o algo así? 60 dólares me he llevado, ¿eh? Continuar. Logro desbloqueado. Llévame a casa. Hangar. Zona de trabajo. Vale. Eh, ya tengo esa tarra. Añadir. ¿Añadir a qué? Trozo de mezcal. Pólvora. Fabricar. A ver. Hasta que se agarra al fabricar. Me he liado. A ver. No. No entiendo lo de abajo, ¿eh? Añadir. Eliminar. ¡No, no, 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 no! A ver. O sea, que con tres cumplo algo, quizá. A ver. Sí. Caja de metal. Ah. Caja de metal. Vale. Lo de abajo simplemente nos dice cuántos objetos de los que hemos puesto sirven para crear algo. Otra caja de metal. ¿Con la pólvora? ¿Con dos pólvoras? Dos. Vale. Nos falta uno, entonces, ¿no? A ver. Tres. Sí. Explosivos. Listo. Vale, vale, vale. Nos va orientando sobre cuá... O sea, qué cantidad de objetos que tenemos puestos en la mesa sirven para crear algo. Explosivos. No podemos hacer nada con los explosivos. La tienda. Pues no tenemos nada. Seis dólares. ¿Me he gastado todo el dinero en qué? Vea. Vamos a Jabu. Reserva de peces. Quiero que me haga este orgulloso de mí allá donde esté. ¿Y por qué murió el padre? Eso tampoco lo han dicho. Lanzamiento con el nivel celestial. Uno. Vale, ¿ahora qué? ¿Eso es un pirata? Dispararé jodido, ¿eh? O sea. ¡Uf! ¡Lo he reventado! ¡Eh, eh! ¿Qué me ha... ¿Eso es contra mí? ¡Contra mí, loco! ¡O sea! Pues igual no era malo, ¿eh? Igual lo he reventado sin querer. Me está... Me está atacando a mí. No como perdonadme la vida. Por Dios. Nada. Me matan, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer, por cierto? Tengo simplemente que pescar, ¿no? Y ir pescando consigo recursos. Pero tengo al policía ese. En mi puto culo. Lo engancho y lo reviento, tú. Yo creo que esto no es legal, ¿eh? Lo que estoy haciendo yo. Punto de cesa en flor 2. Ah, va arriba. Ay, vamos ascendiendo. Imagino que aquí nos vamos encontrando más desafíos. Mira, me están atacando. Tengo que pescar todo lo posible. Ese es bueno, ¿no? Porque tiene la vida verde. Tengo que pescar todo lo posible y luego ir a casa. Tío, voy... Vale, reventada. A ver, los verdes no son buenos. No quiero ir a por ellos. Tengo que pescar simplemente. Vale, vale. Pescaditos, pescaditos. Reventado. ¿Cohetes? ¡Uf, chaval! ¡Uf, aquí me he hinchado, eh! Se me está agotando algo. Ah, que dispara cohetes. Ahora dispara cohetes. Vale, 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 vale. ¡Oh! ¿Qué era eso? ¿Era vida? No, no, vuelvo a casa. ¿Eh? Me llevo el mediquid, ¿eh? Esquivo los escombros y obstáculos. ¿Cómo? Pez caja. Veintiséis pez pipas. Seis voladores. Y un pez caja. Ah, ha sido lo último que he cogido, ¿no? El mediquid ese raro. Yo pensé que era un mediquid. Pensé que era vida, te lo juro. Vale, a ver. Con lo que he conseguido, ¿qué puedo hacer? ¿He conseguido algo? Para empezar. O sea, he conseguido dinero. Vale. Con el dinero pudo comprarme una metralleta, tú. Pero... ¿Esto me mejora? ¿Cómo sé yo si me mejora, tío? ¿Cómo puedo saber? Yo si el arma me mejora. Vale, la he comprado. Ah, esto es otro avión. Podemos comprar otro avión, incluso. ¡Wow! Hay un montón de aviones. Luego mirar esto, tú. ¡Dios! Ah, mira, 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 mira. Cañón de carga. Y metralleta. Vale, el cañón de carga... Tiene dos de daño, ¿eh? Pero este tiene... Este hace menos daño, pero dispara más rápido. Voy a probarlo, tú. Lo que no sé cuál es el objetivo de cada piso. ¿Sale una barra abajo? ¿Se va gastando? 20. Me marca un 20. Arriba a la izquierda. Debe ser la cantidad de peces que hay, quizá. A ver. ¿Qué sé si es una pelota? ¿Cuatro? 55, 62. ¡No! ¡Vais a escapar de mí! ¡Vais a escapar de mí! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ya tengo! ¡Uh! ¡Ahí me he hinchado! 118. 118, ¿pero qué? ¿Qué es realmente? ¿Recursos? ¿Qué es? O sea, ¿cómo debería llamarle? ¿Peces? Simplemente. Vale, guay. Y cómo sé yo si está agotado o no esta zona, ¿sabes? ¡Uh! Pececitos. Se me quedó uno por aquí grande. Aquí. El grandecillo este. ¡Eh! Vale, guay. Cuatro. ¿Qué significa ese cuatro? Es un poco confuso todavía el juego, ¿eh? Para mí es un poquito confuso. Voy arriba. Patio de Cereso en Flor 2. Reserva de pesa estimada. Cero de tres estrellas. Logro desbloqueado. Mares muertos. Hijo puta. Dios, 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 Dios. Voy a por él, ¿eh? Voy a reventar a ese cabrón. ¡Uy! Lo he reventado. No, son buenos. Son piratas, ¿vale? Los malos son los piratas. Hay que ir a por ellos. Hostia, la torre, tú. ¿Por qué hay una torre mala? Vale, reventada tú. ¿Uy, esto? ¡Uh! ¡Vida maravillosa! Ah, vale, vale. ¡Qué guay, tío! Eso me mola, ¿eh? Muerto. ¡Qué guapo, tío! Lo de poder conseguir vida por ahí me gusta bastante. Porque pensaba que cuando te reventaban en la nave tenías que ir a tu casa sí o sí. Parece que no. Voy a pescar todo lo que pueda. ¿Eso qué es? Vale, te tengo. ¿Y qué hago con él? Me lo llevo, ¿no? Buah, te he reventado. ¡Me te he reventado! ¿What? ¿Ya está? Buah, me van a reventar, ¿eh? Estoy en fuego ya. Buah, me voy. Salvo a tu avión antes de estrellarte. Es el pez caja, ¿no? Vale. Mercancía. Además he conseguido chatarra. Bueno, cositas. Peces totales y ganancias. Cuatrocientas y pico. No está mal. Logros bloqueados. Sendas nubosas. Zona de trabajo. Vale, tenemos cositas aquí abajo. Si hago esto, por ejemplo. Oh, mira. Lámina de metal. Guay. Con pólvora. Explosivos. De booty. No, en caja de metal no. Mira, tenemos un mineral. O sea, un componente. Que encaja en la fórmula de abajo. Y otro que no. Por lo cual sabemos que una sola caja de metal. Y nos falta algo más. Por ejemplo, así. No, hay uno que no encaja. Explosivos. Mira, hay dos que encajan. Falta uno. Igual falta un explosivo más. Vale. Y ahora que son, por ejemplo. ¿Esto qué es? Inventos. ¿Y de qué valen? Puedo venderlo. Ah, esto es lo que compré yo, ¿no? Tienda. 562 tengo. Podría comprarle un arma de asalto. O puedo ahorrar y comprarle cosas matochas. Como esto. Un lanzallamas, tú. Un lanzaminas. Me gustó la ametralladora. Hace bastante daño, ¿eh? Aquí no puedo cambiar nada. Arma dos no tengo. ¿Puedo elegir a dónde ir? No. Vale, entiendo. Y vamos ascendiendo. ¿Vale? Y cada ascensión es más difícil que la anterior. Entonces, cuanto más arriba lleguemos. Luego, al descender. Tenemos que ir esquivándolo. Hasta llegar de nuevo al hangar. Vale, 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 vale. Voy arriba. Se están acabando las reservas. Uno de tres estrellas ponía ahí. Dios. Voy con la puta torre, tío. Bueno, si al final me revienta, ¿sabes? Vale. ¿Esto qué es? Uf, toma, reventado. Vale, me imagino que reventarles por ahora no es que tenga mucha funcionalidad, ¿sabes? Aparte de cagarte sus muertos. Esto no sé lo que es. ¿Esto? Tío. Me parece que en los árboles hay cosas. Joder. Eso me quita vida, joder. No sé que tampoco quiero ir muy arriba. No sé que la lieparda. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay aquí abajo? Ah, la ascensión. Estos globitos, ¿qué son? Yo los exploto, pero no sé muy bien qué... ¿Qué puede ser eso? Tío, la estrellita de 0 de 5 no sé qué es, ¿eh? O la musicota, ¿no? No os quejaréis. Hostia, aquí hay guerra, tú. Aquí hay guerra. Mira ese bicho, tú. Mira eso. Tú, tú, tú. ¿Qué me siguen los cohetes? Voy a por él, ¿eh? Reventado. ¿Qué es esto? Minerales. Esto es vida. Voy a reventar, gente. Me cago en Dios. No sé qué pasa si sales del... A ver. ¿Puedo llegar a salir del área? Parece que no. Lo, 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 lo. Aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente. Le reviento, ¿eh? ¿No sos rival para mí? ¿Qué cojones? ¿Con mi avioncito de papel? ¿Cómo de la que les estoy dando? Joder con las torres, tío. Vale, me lo llevo. Es un pez caja, pero es que no sé para qué vale, tío. Dios, estoy muerto. No, por favor, no me ataques. Buah. Como le he dado uno bueno... Viene la puta poli, tío. Venga, hombre, coño. Casi sin querer. Salvo tu avión antes de estrellarte. No quiero. Quiero guerra. Va, muerto. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, y aquí tengo que evitar los obstáculos, ¿veis? Qué guapo, tío. Vale, llegamos aquí. No he hecho mucho. He ido muy arriba a ver hasta dónde podía llegar, pero no he hecho mucho, ¿eh? Logro desbloqueado. Pez. No hemos conseguido mucho de nada, tío. Hangar. Vale. Hombre, pero tengo bastante dinero, ¿eh? Pinty Woodpeaker. ¿He comprado el avión ahora? A ver. Eh, tenemos otro avión, tío. Ah, mira, mira, mira. Habilidad activa, ninguna. Habilidad pasiva, radar de peces. Tiene más vida. Es más pequeño. Vamos a probarlo. Vale, aquí no somos nada. Ah, mira qué guapo el radar. Los pececitos, tú. Cómo mola. Cómo mola, tío. El poder ver los peces en el radar. ¿Qué hay para allá? Hay como una nave, mira. Ah, eso es para ascender, es verdad. Tío, pues vamos a por los peces, ¿no? Me los han robado ya, tío. Por aquí. Vamos a coger estos peces aquí. Uh, hay un tesoro aquí, sí. Vamos arriba. No sé muy bien qué es esto, os lo juro, ¿eh? No sé lo que es. ¿Uy, esto? ¿Qué es esta cosota? ¿Qué cojones? Pero bueno, ¿estáis locos? ¿Estáis locos? ¿Qué ha sido sin querer? ¿Y ese carguero gigantesco? ¿Qué es? Vale, guay, pececitos. ¿Qué son los piratas, tío? A ver, se trata de recoger recursos. Todo lo demás es bastante irrelevante. Salvo pelearte. A la mierda, por listo. ¿Sabes dónde vas? Pececito, ven aquí. ¡Ah! Que te follen. Esto no sé muy bien qué es. No sé si son peces que hay que recoger o que me hacen daño o qué. Vale, flipado. Son piratas, hay que reventarlos a todos. Sin piedad, loco. ¿No puedo subir? Ahora sí. Vale. ¿Veis? Salve una estrella. Uno de cinco. No sé lo que es. Una musicota, tío. Dios, 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 Dios. Le he puesto el fino, papá. Tengo que intentar no darle a los... A los aliados. No sé qué he cogido, ¿eh? Vale. Si le ha dado a Dios, viene la puta poli. Incluso si le ha dado sin querer, creo, ¿eh? Pero yo no quiero putos piratas en mi cielo. Fuera de aquí. Quiero con la torre esta. Vale. Vale, me lo estoy marcando, ¿eh? Quiero peces, quiero peces. El objetivo es coger peces. Hijo de puta. Lo he reventado. No. Se ha estrellado. He cogido algo ahí. Mierda, lo he chocado. ¿Lo tengo? No. Pero bueno. Me están reventando, tío. Guau, ¿qué arma es esta? He cogido un arma. Sin querer. A ver si hay vida aquí, tío. En esa caja. Si hay vida, puedo seguir hacia arriba, ¿eh? No, no hay vida. ¿Dónde está el ascenso? Quiero ir al siguiente nivel. Qué guapo como se ve el nivel de abajo, tío. No encuentro el ascenso, ¿eh? Al siguiente nivel de arriba. A ver, voy a por peces, loco. ¿Hay que desbloquearlo, quizá? Ah, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Patio de cerezos en flor, cuatro. Lanzamiento en el nivel celestial, cuatro. Qué guapo, tío. ¿Vida? Uh, qué bueno. ¿Qué cojones? Muy rápido ese tío. Buah, chaval, se te ha petado peña, ¿eh? Apenas me atacan. No me hacen nada. Vale, he muerto. Ese está tocadísimo. Hay uno que está súper tocado. Vale, a la mierda. ¿A dónde podré llegar? ¡Dios! Esa torre. La música me gusta bastante, ¿eh? Es pegadiza. Lo que la música eclipsa un poquito... Tío, aquí hay muchísimos enemigos ya, ¿eh? La música eclipsa un poco lo que es el sonido del propio juego. ¿Cómo llegar a destruir esto? ¿Estoy haciéndole daño? Sí. Muy poquito, pero sí. Muy poquito, pero sí. ¡Pum! No sé si hago algo con eso, ¿vale? Destruyendo eso. No sé si son las estrellas. Pero bueno, tío. ¿Por qué me ataca? ¿Yo qué le he hecho? ¿Se puede llegar a matar a la policía? Yo creo que sí. Mira, aquí ha muerto uno. ¡Joder! Esto es una puta carnicería, ¿eh? Vida. ¡Dios! ¿Qué es esto? Liliana, sepelín pirata. ¡Hostia, chaval! ¡Un boss! Nada, me muero. Aquí me muero. ¡Si me ataca un poli, tío! Salva a tu avión. Que va, ni de coña, ni de coña. ¡Estoy un toque! Intenta estrellarte en granada. ¡Mierda! Dios, me he estrellado. ¿Qué he perdido? ¡He perdido el chasis que me había comprado! ¡He perdido! ¡Buah, tío! Me quedé a uno, ¿eh? O sea, a nada. De poder bajar. ¡He perdido el chasis, tío! ¡He perdido el chasis que me había comprado! ¡Buah, hay que comprarlo otra vez, tío! ¡Ey, me ha gustado! ¡Me ha gustado el juego! Es que es bastante... Tiene un... Es un concepto súper interesante. El hecho de que sea bidimensional, pero tenga superficie de arriba y hacia abajo. O sea, otras dimensiones. Eso me ha gustado. Me ha gustado mucho. Y cada dimensión hacia arriba, ¿vale? Cada nivel hacia arriba va aumentando la dificultad. Hay más enemigos, son más fuertes. Habíamos encontrado el primer boss, tío. La Liliana, ¿sabes? El sepelín pirata. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Así que, claro, hay... Hay que farmear mucho los diferentes niveles para ir ascendiendo con más facilidad y comprar armas, chasis y cosas de esas. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que la música está un pelín alta por encima de los efectos del sonido. Pero, bueno, eso es regulable, me imagino, con las opciones. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y... Si queréis una serie, comentadlo. A mí el juego me ha gustado. Yo posiblemente eche un par de... De... De horitas más porque el concepto me ha gustado y quiero ver qué pasa cuando matas al sepelinese y seguir avanzando y entender el concepto de cada uno de los niveles, ¿vale? Las estrellas, cómo farmear mejor, todo eso. Así que nada, está en Steam, ¿vale? Recordadlo. Creo que está, creo que en 14 euros o algo así. Esperad las rebajas. Y creo que está en Early Access también, así que démosle tiempo a ver cómo se desarrolla el juego. Pero por ahora me ha dejado muy buenas sensaciones. No soy muy fan de juegos de aviones, pero este... Me ha hecho tilín, sobre todo por el tema roguelike. Eso me gusta. Así que nada, chicos. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Hasta otra.